¿Es una gran oportunidad que tenemos de tener aquí a Mario y a Don Víctor con una gran experiencia compartiendo en un taller de comisarios que viene una nueva etapa en la CONCACAF donde iniciaremos pronto la Liga de Naciones y se generará una cantidad de partidos importantes y necesitamos tener gente capacitada para enfrentar esos partidos para manejarlos de la mejor forma posible, de la forma más profesional y responsable. Y bueno, que bueno que aquí en Costa Rica podemos tener la oportunidad de tenerlos a ellos y de tener un grupo importante de costarricenses capacitándose para luchar por estar en esos puestos. ¿Un voto más de confianza en parte de CONCACAF porque se realiza acá en Costa Rica así como se realizan muchos cursos de arbitraje y de otros tipos? Sí, Costa Rica se ha convertido en una sede importante para la CONCACAF en organización de torneos, ya pronto estaremos anunciando otro torneo importante juvenil y estamos contentos, estamos contentos, satisfechos. Esto nos llena no solo de motivación sino también de seguir tratando de crecer como federación y darle una buena hospitalidad a las personas que nos visitan y sacarle el máximo provecho a sus cursos. Es expandir no solo el fútbol sino también llevar profesionales a otros tipos en el área. Sí, tenemos profesionales del Caribe, de Centroamérica y un grupo muy importante de Costa Rica y tener también a Mario y a Víctor aquí con la experiencia que tienen pues para nosotros es un lujo. Es un curso para comisarios de partido, básicamente vamos a tocar todos los temas de administración de un partido, empezando por el rol, el comportamiento, las responsabilidades que tiene que tener un comisario, enfocado como que fuera un comisario de la eliminatoria, para que ellos tengan también todas las funciones que hace el antiguo coordinador general, ahora el venue manager y el match coordinator. Así que si al caso les toca salir solos, puedan ellos administrar un partido completamente. La importancia de ir capacitando profesionales en otros campos, ¿verdad? No solo pensando en el tema de los futbolistas que se capaciten sino también todos los profesionales en diferentes campos. Sí, es importante porque realmente este es el trabajo que no se ve. Todo el mundo mira los 90 minutos en la cancha, lo que los futbolistas hacen, pero para que esos 90 minutos salgan como lo que estaremos tratando de presentar es importante capacitar a esta gente. Debemos recordar que nosotros como federaciones, como confederación, somos creadores de contenido y aparte del fútbol que estamos presentando, que eso ya corre por parte de los jugadores, se lleva un trabajo administrativo para poder darle al aficionado y al espectador un buen producto. ¿Cuántos participantes? Me comento un poco sobre quiénes están participando los días que se van a estar realizando este curso. Sí, vamos a estar acá viernes, sábado y domingo, vamos a tener práctica de campo también, mediodía de salón de clases hoy, mediodía de salón de clases mañana. Por la tarde vamos a hacer toda la práctica de la ceremonia previa al partido acá en la federación y por la tarde de mañana vamos a ir a un partido de liga nacional de acá, de una FUT para poder que ellos ya experimenten la labor del comisario, llenar el reporte y tenemos 25 participantes, 9 de Costa Rica y los demás de las asociaciones de habla de España de CONCACAF. Se me comenta brevemente así un poco las funciones de un comisario en un partido. Pues el comisario es la autoridad máxima del partido, es quien da las instrucciones, debe preparar la reunión de coordinación del partido, que es el congresivo técnico donde se definen los últimos detalles del partido, se habla respecto a la seguridad, respecto a los colores de uniformes, la cuenta regresiva que es muy importante para que el saque inicial sea a tiempo y durante el partido pues tiene que ver todo la organización, que estén los camerinos listos, que funcionen todos los inodoros, todos los lavamanos dentro del camerino, así como también que el partido se desarrolle, arranque a tiempo, que el mediotiempo dure 15 minutos exactos, que no haya ningún problema en las bancas, que el calentamiento se lleve a cabo donde se tiene que llevar y que se pueda cumplir el partido como tal. Bueno, en primer lugar muy contentos, muy satisfechos con las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol, yo creo que los ticos se tienen que sentir muy orgullosos de lo que tienen, de lo que han hecho en todos estos años, son referentes en la región y con el curso, con el taller muy contentos también, es una oportunidad muy bonita para todos los centroamericanos y los colegas del Caribe de poder estar presentes y ayudar en los partidos tanto de la Conca Champions como de la Liga de Naciones y de la Confederación como comisarios de partidos. Yo creo que va a ser un taller muy interesante, del cual vamos a aprender muchísimo, tenemos muchos participantes con mucha experiencia, así que yo creo que va a ser un aprendizaje muy bonito. La importancia de capacitarse, pues bueno, no solo en el área futbolística que usted es como representante de una federación, sino también llevar profesionales en otros campos a diferentes partes de Centroamérica y del Caribe. Así es, hay muy buen material humano, muy buen recurso humano en nuestros países y este curso nos da la oportunidad de capacitarnos, como usted muy bien dice, y poder aportar a la Confederación, a la CONCACAF, todo nuestro conocimiento y nuestra ayuda. Repito que estamos muy muy contentos de poder ser partícipes de este curso en estas magníficas instalaciones y por supuesto con todo el deseo de aprender bastante.